Estamos aquí en el Hospital San Lucas para explicar y evaluar y hablar sobre un procedimiento que estamos haciendo para pacientes que puedan tener la sospecha de fibrosis pulmonar y pacientes que puedan tener nódulos cancerosos en el pulmón de difícil diagnóstico. Yo soy Domingo Charlo Feliciano, soy neumólogo, trabajo en esta institución hace 28 años y he ocupado diferentes puestos a través de mi vida aquí en el hospital. Recientemente logramos la aprobación de la institución e hicimos los acuerdos apropiados con esta compañía para traer este procedimiento. Este procedimiento, Percepta, se llama para cuando trabajamos con nódulos sospechosos de cáncer o en vicia cuando trabajamos con fibrosis pulmonar o cambios intestinales pulmonares, se hace a base de sacar tejido o celularidad del árbol bronquial y del pulmón para entonces hacerlo en marcadores genéticos. Se evalúan una serie de genes que pueda tener el paciente y así nos confirman si hay una alta probabilidad de que el paciente tenga un nódulo pulmonar canceroso o en el caso que nos ocupa hoy, fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad fatal que puede terminar con la vida de un paciente en dos años y medio o tres sin tratamiento. Por lo tanto, es bien importante estar seguro que un paciente tiene o no tiene esta enfermedad porque hay tratamientos disponibles para poder ayudar al paciente. Las enfermedades intersticiales pulmonares o fibrosis pulmonar abarcan una gama extensa de diagnósticos y son muy confusos y trabajosos para poder establecer el origen y el tratamiento de estos pacientes. Por lo tanto, una de las cosas que queremos lograr con esto es identificar rápidamente si el paciente tiene o no fibrosis pulmonar idiopática que es la más peligrosa y la peor de todas. Y de esa manera comenzar el tratamiento lo antes posible. En este caso les voy a enseñar una tomografía de un paciente que tiene cambios en sus pulmones. Todo lo que se ve oscuro es aire, por eso se ve oscuro en una imagen. Todos los blancos son órganos sólidos generalmente. Y cuando vamos viendo el parenquima pulmonar de este paciente, vemos que hay muchos cambios que se marcan como grisáceos aquí. Esos son daños al tejido pulmonar. Áreas de fibrosis que se han desarrollado en este paciente que sugieren o que tienen un patrón que puede sugerir que esté relacionado a fibrosis pulmonar idiopática. Pero no es un patrón exclusivo o específico para esto. En CT scan, cuando tenemos unos cambios y unos patrones definidos, se puede hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar sin tener que hacer ningún otro procedimiento y pasar directamente a trabajar con el paciente en el subtratamiento. Cuando los cambios no son concluyentes o no específicos para fibrosis pulmonar idiopática, pues entonces necesitamos evaluar al paciente y tratar de alcanzar un diagnóstico más certero. Esta es la razón por la cual se hace una broncoscopía. Broncoscopía es a través de una fibra óptica entrar a la vía respiratoria del paciente, viajar a través de los bronquios y entonces al pulmón de interés, derecho o izquierdo, tomar tres bióxias en sitios diferentes. Esas bióxias se van a empacar en unos preservativos especiales, se envían entonces al laboratorio genético en Estados Unidos y ellos nos devuelven la contestación en un tiempo razonable. Generalmente antes de dos semanas ya tenemos una respuesta si el paciente puede tener un patrón de fibrosis pulmonar que sea cambios usuales intersticiales pulmonares, que es un preámbulo a la fibrosis pulmonar idiopática. Y en este caso, pues si logramos tener ese diagnóstico, comenzamos al paciente en los tratamientos disponibles que hay para esta enfermedad. En el caso de los pacientes con sospecha de cáncer, a veces solamente se presentan unos nódulos en el pulmón. Vamos a hacer una analogía. Un nódulo puede ser la apariencia de una moneda en un área pulmonar donde no es accesible para biopsia por broncoscopía o por biopsia percutánea a través de pasar una aguja y llegar al sitio de interés. Cuando no tenemos esa posibilidad o cuando se han hecho los intentos por broncoscopía o biopsia y el tejido y los resultados no concluyen definitivamente una patología, pero seguimos teniendo la sospecha de que el paciente puede tener un cáncer por los factores de riesgo que ya ha tenido en el pasado, etc. Pues entonces este procedimiento nos ayuda a establecer la alta probabilidad de que ese paciente tenga o no tenga un carcinoma. Si tenemos una alta posibilidad de que sea canceroso, pues entonces tenemos que buscar las herramientas diagnósticas definitivas para poder identificar con nombre y apellido el tipo de tumor que tiene ese paciente. Y de esa manera poder entonces catalogarlo y estratificar su condición para que entonces el oncólogo pueda trabajar y proveerle el tratamiento que más le convenga a este paciente. Muchas veces estos pacientes tenían que ser sometidos a biopsias con métodos más invasivos, como por ejemplo abrir la caja toráxica para sacar pedazos de pulmón y entonces establecer un diagnóstico. Una cirugía importante que puede tener sus complicaciones y aumenta los riesgos de este paciente a parte de la incomodidad y la recuperación por las próximas semanas posoperatorias. En este caso nos economizamos o evitamos una cirugía toráxica solamente para fines de diagnóstico. Vamos a los bronquios inferiores. Vamos a coger la biopsia ahora para el procedimiento. Vamos a coger la biopsia ahora para el procedimiento. Vamos a coger la biopsia. 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 ¡Gracias! 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 Una balita Una balita O la Trampa ¿Y el ánimo en la droga? Sí. ¿Y el ánimo en la droga? En este procedimiento tomamos biopsia en tres cintas diferentes, la primera fue en el rai lóbulo inferior derecho y la segunda fue en el segmento anterior del rai lóbulo superior derecho, segmento anterior, vamos a la tercera biopsia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bajo Sedación Consciente. Desilio. La sedación consciente se llama de esta manera porque el paciente básicamente está dormido completamente no va a tener el recuerdo del procedimiento pero sí responde puede respirar por sí mismo y con unos estímulos agresivos puede movilizarse o responder luego de que termina un procedimiento le damos por precaución reversión de la sedación consciente el paciente se despierta en los próximos minutos y en este caso el paciente se despertó nos miró al lado ya terminaron, no sentí ningún problema él no se dio cuenta de lo que había sucedido trabajamos por 20 minutos aproximadamente hicimos la biopsia en los lugares requeridos tomamos otras biopsias para análisis adicionales el paciente ahora va a estar en observación por las próximas dos horas va a tener oxígeno puesto monitoreo cardíaco en algunos pacientes que requieran que sean asmáticos o que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica se le puede dar tratamiento con nebulizado con algunos medicamentos para terapia respiratoria cuando los vitales sigan estables y bien entonces el paciente va a pasar a rayos X para tomar una placa procedimiento para estar seguro de que no hubo ninguna complicación y que está todo en orden complicaciones como cuáles pues neumotórax que es que al coger la biopsia el pulmón se puede colapsar y entonces entra aire a la cavidad toráxica generalmente no pasa nada por eso tomamos la precaución de evaluar al paciente de esa manera si la placa está bien los vitales siguen bien el paciente no tiene ninguna queja alrededor de dos horas dos horas y media el paciente regresa a su casa con instrucciones para mantenerse tranquilo durante el resto del día en observación en su casa básicamente y si tiene alguna queja o alguna situación pues básicamente regresa al hospital a través de sala de emergencia y nos llaman inmediatamente acudimos a evaluación y ver qué ha sucedido algunos pacientes pueden experimentar febrículas o sensación de fiebre básicamente con acetaminofén un gramo resuelve la situación y no es una fiebre concurrente la otra queja de algunos pacientes es que puedan espectorar un poquito de flemita transparente clara con pintar de sangre es por la biopsia que se tomaron normalmente se limita y no hay mayores problemas si fuera un sangrado masivo se le instruye al paciente que regrese a sala de emergencia al hospital a través de sala de emergencia hasta ahora nunca hemos tenido esas situaciones en muchos años que llevamos haciendo este procedimiento si el paciente está todo en orden está en su casa pues posteriormente cuando los resultados nos lleguen a nuestra oficina que debe ser entre semana y media a dos semanas máximo entonces llamamos al paciente y a sus familiares y procedemos a discutir los resultados y ver cuál es el próximo curso de tratamiento para la condición que terminemos finalmente diagnosticando con este procedimiento como ven un procedimiento inocuo bastante seguro ambulatorio que está disponible en el hospital San Lucas aquí en Ponce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!